O cualquier hijo de vecino, Luis Miguel viaja en metro. ¿En serio? Muy sonriente fue captado el Sol de México por la fanaticada que no daba crédito de ver a su inalcanzable ídolo sentado muy cómodamente en un metro en Madrid, España. Según cuentan, el intérprete de Suave, quien vestía una gabardina, guantes, maleta y gafas oscuras, se mostró muy contento y accesible con todos aquellos que lo fotografiaban con su celular. Antes de las 10 de la mañana, el helicóptero donde viajaba Kobe Bryant junto a su hija Gianna de 13 años y otras seis personas se estrellaba contra una colina de la ciudad de Calabazas en California.